Bueno amigos, siempre estamos rondando y retomando el tema de la salud, son las 7.44 minutos, a continuación vamos a conversar vía telefónica con José Florencio Jiménez, Ginecops Tetra, especialista en fertilidad, director médico de laboratorio OmineLab. José Florencio Jiménez, buenos días, bienvenido. Buenos días Eduardo, muchas gracias por la invitación. Mira, un laboratorio dedicado al estudio del hombre, ese pudiéramos decir en esencia es el concepto de OmineLab. El corazón de OmineLab fue diseñado como un laboratorio para que el hombre tenga un lugar exclusivo para él y donde pueda realizarse todos los exámenes para el estudio de la fertilidad referente al hombre exclusivamente. El gran objetivo es el estudio de la fertilidad. Sí, la fertilidad se ha orientado desde toda la historia, se ha enfocado en la mujer. De hecho es una, cualquier mujer que tenga problemas de fertilidad te darás cuenta que siempre está abocada diciendo que a las mujeres hacen millones de exámenes, a los hombres no le hacen nada. Y eso es un grave error en primer lugar. En segundo lugar, los hombres tenemos cierta aprehensión hacia el tema de fertilidad. Por cierta forma, tienden a ligar el tema sexual con reproducción, lo llevan siempre de la mano. Entonces, tienen que asumir que si tienen un problema de reproducción, se les da trachar a que tienen un problema sexual. Y por lo tanto, no toman o rehúyen la evaluación de su persona para no caer en ese tipo de temas. O minelab nace como una necesidad de captar o estimular a los hombres a que tengan un lugar donde, de una forma privada, agradable y segura, juegan sin miedo y sin tabú de ningún tipo, asistir y hacer todo el exámenes necesarios para su evaluación y se sientan cómodos haciéndolo. Mira, ¿cómo se contacta el laboratorio? ¿Dónde queda? ¿Cómo es el procedimiento para aprovechar la realización de estas pruebas? O minelab queda en el Centro Profesional Trinidad de Puy, en la Trinidad, entre Ferro Total y Gamma Plus. Es un lugar bastante seguro, agradable y discreto. Se puede contactar por nuestra página, por ejemplo, Instagram, arroba o minelab. Este, básicamente, es la principal fuente y tenemos nuestro WhatsApp. No se te oye. ¿Aló? ¿Aló? Ajá, no te alejes del teléfono porque dejé de escucharte. Ok, perdón. ¿Y se puede comunicar por nuestro teléfono? No, no se escucha. Debe ser alguna falla, debe ser alguna falla. Vamos a intentar retomar la comunicación. Qué interesante, amigos. Pruebas especiales como espermatograma básico, espermatograma de fertilidad, perfil andrológico, preparación de muestras de semen para inseminación infrauterina y congelación de muestra de semen. Es interesante porque estoy seguro que muchos hombres, muchas mujeres desconocen de la existencia de estas pruebas, cuál es su propósito y, sobre todo, que estén dispuestas en un solo servicio. Ajá, José Florencio, retoma porque el audio era muy malo. No llegamos a alcanzar el número telefónico. Sí. Ah, disculpe, se cayó la llamada. El teléfono es 0412-593-3726. De ahí le pueden dar toda la información que necesiten. Repítelo, por favor. 0412-593-3726. Oye, esto es importante porque yo comentaba mientras retomamos la comunicación telefónica que estoy seguro que muchas personas, muchas parejas, desconocen la existencia de estas pruebas. Bueno, las ponen a un lado a menos que tengan una necesidad en específico y sean remetidas de repente por un médico, ¿verdad? Es correcto, Eduardo. Fíjate bien, cuando hablamos de laboratorio de andrología, es un mundo que se abre bien particular dentro del mundo de la fertilidad. En el laboratorio realizamos exámenes como el espermatograma, ampliamente conocido por todas las personas, pero el laboratorio de andrología va mucho más allá. Hay pruebas especiales que a veces necesita un hombre para llegar a un diagnóstico certero del problema de él, así como un tratamiento. Y cada día que pasa, sobre todo en un país como el de nosotros, la evaluación del hombre se ha vuelto más necesaria, y sobre todo el tratamiento, porque en otro tiempo muchos colegas, bien por el camino fácil de alguna forma decirlo, que bueno, si el hombre tiene algún problema, tenemos la solución de un in vitro. Entonces, bueno, somos un in vitro y no hay que trabajar tanto en el hombre. Y el tema del in vitro se ha vuelto económicamente muy costoso, difícil, y tenemos que abrirle, por eso no vamos a detener a las personas en su búsqueda de su embarazo. Bueno, hay que buscar la solución. Bueno, un gusto conocerte, repito el contacto telefónico 0412-593-3726, 593-3726. Gracias José Florencio Jiménez, Ginecops Tetra, especialista en fertilidad, director médico de laboratorio OmineLab en el Centro Comercial Tepuy. Un gran abrazo. Amigos, a la pausa.